No importa cuán buena gente dicen tus amigos y tus familiares que vos sos, no importa, la Biblia dice que todos somos pecadores, la Biblia dice que todos somos malos, la Biblia dice que necesitamos de manera urgente a Dios, no podemos creer que Dios nos dejara en el error porque entonces no es amor, eso no va a ser amor, no sería la educación, eso entonces perdón sería una educación permisiva Y la educación permisiva en realidad es mala crianza, es un método que deforma a un ser humano, es una manera en donde construimos a un ser humano para ser futuros tiranos y hombres o mujeres egoístas, egocéntricos, centrados en sí mismos Ciertamente Dios nos ama pero Él no nos va a dejar, no te va a dejar como estás, no creas que el Señor nos va a tratar esa área de tu vida que ahora mismo está en tu pensamiento Y no te lo digo para que tengas miedo, antes bien deberías de quedarte tranquila y en paz porque tenés un papá responsable, porque tenés un papá amoroso, porque tenés un papá que se responsabiliza de tu crianza mi querida